Muy buenas tardes con todas y todos quienes nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado. Un cordial saludo en este momento en que el Instituto de Altos Estudios Nacionales se encuentra cumpliendo 50 años de servicio al Estado y con este motivo, como parte de la programación de festejos y de festividades que viene realizando nuestra universidad, ha programado hoy un evento sumamente importante y es el debate sobre los fondos concursables de investigación para el Ecuador. Es un tema sumamente importante y contamos en esta oportunidad con panelistas de primer nivel que a los que damos una cordial bienvenida y expresamos nuestra profunda satisfacción como Universidad de Postgrado del Estado, como el Instituto de Altos Estudios Nacionales, de la participación de Gabriela Rosero, Ana Patricia Muñoz y de Andrés Gutiérrez León. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es una institución que está privilegiando la investigación y precisamente a través de los fondos concursables está motivando la participación de investigadores nacionales y extranjeros en estos eventos, expresa nuevamente, digo, la satisfacción de tener los panelistas que tenemos. En lo personal, yo quiero expresar mi satisfacción de tenerle con nosotros a Andrés Gutiérrez León, un profesional de alta talla, quien tengo muchísimo aprecio y un considerable respeto. Bienvenidos, damas y caballeros, a todos quienes nos escuchan y nos siguen a través de nuestras redes en el país y desde el exterior. Este debate, este tema es sumamente importante y constituye uno de los eventos prioritarios de las festividades por los 50 años del Instituto de Altos Estudios Nacionales al servicio del Estado. Buenas tardes y muy bienvenidos y muy bienvenidas. Buenas tardes, les saluda César Ulloa, coordinador general de investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Les expresamos nuevamente un fraternal y cordial saludo con todas las personas que asisten de manera virtual a este foro dentro de un marco de actividades, como ha dicho ya el rector, el doctor Patricio Aro, por los 50 años de la institución. Nuestro propósito con este foro es resaltar el papel de la investigación en el quehacer de la academia ecuatoriana. Y qué mejor que poner este tema en discusión en el instituto que tiene el mayor número de años formando en cuarto nivel a las distintas personas que han pasado por sus aulas. En esta tarde nosotros tenemos la participación de tres grandes panelistas. El primero es Andrés Gutiérrez de la Recib. También nos va a acompañar en esta tarde, tarde noche ya, Patricia Muñoz, Ana Patricia Muñoz del Grupo Paro y también Gabriela Rosero, una consultora muy reconocida en cooperación internacional. Quiero decirles que cada panelista cuenta entre 10 a 15 minutos para hacer sus exposiciones y luego de que los tres panelistas hagan sus intervenciones pasaremos, ¿no es cierto?, a dar a conocer si hay alguna inquietud expectativa, pregunta por parte de quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. En este sentido, volvemos a reiterar nuestra gratitud a los panelistas y también a quienes nos siguen a través de las redes del IAE. Vamos a comenzar esta tarde, tarde noche ya, con la participación de Andrés Gutiérrez, quien nos tiene, quien tiene previsto una presentación y en ese sentido, ¿no es cierto?, pedimos toda la atención del caso para poder iniciar con este, con este, así que por favor Andrés, puedes compartirnos tu presentación y adelante. Buenas tardes, César, gracias por la palabra, gusto compartir el panel con dos mujeres muy talentosas, economistas, Gabriela y Ana Patricia, espero que esta charla sea muy productiva para todos y todas. También felicitarle al IAEM por estos 50 años, por estar aportando al conocimiento también de los servidores públicos del país. Agradecerle también al doctor y coronel del servicio pasivo, a Patricio Aro Ayoreve. Realmente para mí es también un placer estar compartiendo este espacio y también a ti, César, por la invitación. Bueno, yo les preparé una presentación que espero que sea de interés. Voy a regirme a los 10 minutos que que tengo en esta tarde. Me confirman si están viendo en este momento la presentación. Bueno, aquí. Adelante, Andrés. Ah, sí. Bueno, la investigación, espérame un momento, que estoy, no veo yo la pantalla, pero bueno. La, ok. La investigación vinculada a los ODS como estrategia para acceder a las líneas de financiamiento. Algo que es muy importante y que yo quiero presentarles en la tarde de hoy, me voy a concentrar en tres ejes. El primero es la tecnología y la innovación dentro de la agenda 2030 como tal. Un segundo eje del financiamiento para tecnología porque dentro del CEPAL en el último reporte establece un ecosistema propiamente de financiamiento dentro del tema de tecnología. hay que tener en cuenta todos estos actores que están vinculados dentro del sector. Y un tercer eje que es datos ya para propiamente de cooperación internacional en este tema de ciencia y tecnología en el país principalmente. Bueno, porque creo que es clave y necesaria hacer una reflexión por qué se enmarca, digamos, todo el tema de ciencia y tecnología dentro de la agenda 2030. Está demostrado sobre todo que las sociedades modernas están midiendo el desarrollo por el tiempo libre que tienen. Por ejemplo, estamos de una partida a sociedades desarrolladas, por decirlo de una manera, o más avanzadas que los países en vías de desarrollo, como por ejemplo los países nórdicos, Suecia, que ha reducido el número de horas laborales, ha pasado de ocho a seis ya de manera normativa en temas laborales. España también está planteando reducir sus días de jornada laboral. De lunes a viernes están pasando de lunes a jueves y también están en países como Francia. Entonces, lo que les quiero decir es que las sociedades modernas están avanzando justamente a medir el desarrollo por el tiempo libre. Pero cuando nosotros planteamos en medir el tiempo libre o podemos alcanzar el tiempo libre, está ligado al tema de la productividad. Nosotros podemos ser solamente productivos cuando tenemos un fuerte músculo de ciencia y tecnología. Podemos ser altamente productivos, por ejemplo, si en ocho horas laborables podemos desarrollar productos o servicios en menor tiempo. Y eso está ligado mucho al tema de ciencia y tecnología e innovación. Eso es lo que establece también dentro de la agenda 2030. Dentro de estas tres esferas que establece la agenda 2030, ¿cierto?, en la parte económica, ambiental y social, está enfocada, digamos, y quiere dar ese enfoque propiamente de desarrollo para que tengamos nosotros libertad de ocio, libertad en calidad de vida. Y dentro de la agenda 2030 se establece propio en el objetivo número nueve. Ahí es donde aterriza todo el tema de ciencia y tecnología. Dentro de la agenda 2030 hay otros instrumentos internacionales, por ejemplo, la agenda Addis Abeba, donde establece propiamente que dentro de los mecanismos de financiamiento está justamente el tema de ciencia y tecnología e innovación. Y especialmente resalta el rol de la cooperación subsubri triangular para poder activar estos mecanismos. Entonces, es importante el rol que tiene todo el tema de ciencia y tecnología e innovación dentro de la agenda y del desarrollo sobre todo sostenible y con este enfoque que les estoy mencionando de tiempo libre. Bueno, esto es algo que voy a pasar brevemente. Es sobre todo de cómo está construida la agenda 2030, ¿cierto? Tenemos esta visión y principios de no dejar nada de atrás, este tema de la interdependencia y por qué les planteé este gráfico, sobre todo por el tema de los foros de múltiples interesados y el foro político de alto nivel, que es dónde se hace el seguimiento de estos mecanismos. Porque dentro de los mecanismos de implementación de la agenda 2030 está las tecnologías para el desarrollo sostenible como unos focos y pilares fundamentales para comprender, digamos, por qué estamos hablando la tarde de hoy, tarde noche de hoy, justamente ciencia y tecnología y los ODS, ¿no? Entonces, y que está a la par el tema de financiamiento para el desarrollo. Entonces, la tecnología, digamos, como ese motor propiamente de desarrollo apalancado con un tema de financiamiento. Y dentro de la agenda 2030 se establece este mecanismo de facilitación de transferencias de tecnologías para el desarrollo sostenible. Existe una hoja de RUP, ¿ok? Aquí no es, digamos, que nosotros en este momento nos vamos a inventar, digamos, un proceso nacional, sino que ya está establecido dentro de la agenda 2030 también cómo tenemos que hacer estos procesos de transferencias de temas tecnológicos. Sin embargo, aquí sí hay que hacer autocríticos. Casi la mayoría de instrumentos internacionales son voluntarios. Cada país tiene, digamos, su soberanía de regular propiamente su política y gestión pública alineados a estos instrumentos. Entonces, ahí es donde nosotros realmente tenemos que hacer incidencia, sobre todo en el diseño y gestión de políticas públicas con este enfoque y que tengan un impacto, sobre todo en el tema de tecnologías para apalancar el desarrollo. Algo que es importante y solo quiero pasar brevemente, y esto está muy en línea a lo que les mencionaba al inicio, el tema de la productividad que está totalmente relacionado al tema de productividad y conocimiento. Este tema de ciencia y tecnología aterriza en la meta 9.5, que es aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica, sobre todo en el tema industrial, que eso es lo que va a permitir realmente todo el tema de desarrollo. Es importante mencionarles aquí que los objetivos de desarrollo sostenible son interdependientes. Si nosotros intervenimos en el objetivo 9, esto va según los últimos datos que tenemos, sobre todo, bueno, y ahora con el tema de COVID, tiene una fuerte relación con el tema de cambio climático y también con el tema de salud, por ejemplo. Ahí les voy a presentar brevemente unos ejemplos. Tiene dos indicadores esta meta. Tiene el indicador 951, que es gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB. Y aquí es donde quiero compartir unos datos interesantes realmente cuál ha sido el porcentaje de PIB que ha destinado el gobierno para ciencia y tecnología. Y aquí es algo que nosotros tenemos que reflexionar propiamente en temas de financiamiento para el desarrollo. Y que ya les voy a continuar estos datos. Y el indicador 95.2, que es el número de investigadores que tenemos por habitante. Digamos, esos son los dos indicadores que establecen o nos permiten medir realmente cómo estamos con respecto a esta meta. Aquí es un breve ejemplo y también de lo que les mencionaba, sobre todo, y esto es lo que están viendo ustedes en este momento, es el último reporte que hizo la OSD, que es el organismo de, digamos, de cooperación económica para el desarrollo, que establece todos los lineamientos de la arquitectura para la cooperación, sacó su último reporte del 2021. Y lo que establece propiamente y que les resalté en esta parte de, en letras, en negrita, que dice las tecnologías de apoyo a la resiliencia del cambio climático. Ese es el principal resultado que ha estado dando el tema de la tecnología, sobre todo para el tema del sector de medio ambiente y cambio climático. Esto, igual les puedo facilitar el impacto de este reporte, donde hay un capítulo que hace mucha referencia a este punto. Algunos ejemplos y por qué, digamos, la importancia también de la ciencia y tecnología dentro del desarrollo. A través de la tecnología, por ejemplo, esto es a través de, los ejemplos que les estoy compartiendo es a través de Cooperación Sur-Sur. Dice seis ejemplos de la tecnología nuclear que ha mejorado la alimentación y la agricultura. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de productividad animal y salud que se dio en Camerún, que a través de energía nuclear pudieron realmente mejorar la productividad y volvemos al tema de productividad. Tenemos un ejemplo también de Kenia, que mejoró el equilibrio del suelo y del agua, propiamente el uso efectivo de recursos, manejo de plagas, por ejemplo, a través de México, seguridad alimentaria en Angola, adaptación del cambio climático en Burkina Faso. La Agenda 2030 aterriza en estos pilares de ciencia y tecnología porque está demostrado que a través del conocimiento nosotros podemos apalancar el desarrollo, tanto social y económico, digamos, de la población. Entonces, por eso es la apuesta fuerte en todo el tema de ciencia y tecnología e innovación. Bueno, este es el indicador, propiamente de lo que les mencionaba, de cómo aterriza en el ODS-9. La línea roja que ustedes ven es el promedio de América Latina y el PIB, con respecto al PIB. El promedio está en 0.55, digamos. Ese es el promedio que tenemos a nivel regional. Ecuador, lamentablemente, ha estado por debajo del promedio a nivel regional. Incluso estamos por debajo de algunos países que, en otros términos de desarrollo, están por debajo del país. Lamentablemente, aquí también, algo que sí tenemos que llamar, digamos, que nos tiene que llamar la atención es que este es un reporte de Cepal, que lo tenemos del 2021. Lamentablemente, el país no registra en los últimos años realmente cuánto se ha destinado con respecto al PIB, pero según las, digamos, monitoreos que se ha estado realizando, se prevé que ha disminuido propiamente, ¿no? Esa apuesta de ciencia y tecnología e innovación. Este es el número de investigadores. Si vemos, este es lo mismo. Tiene una tendencia creciente, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe. Y tenemos el país, digamos, un fuerte crecimiento en el, bueno, del 2000 a 2014. Igual, Cepal no registra datos de los últimos años del país. Entonces, esos son datos que seguramente tenemos que complementarlo desde, digamos, desde el tercer sector de organizaciones de sociedad civil y otros, digamos, centros de investigación, poder, digamos, cubrir esas brechas que nos están reportando para realmente tener un panorama de cómo se está trabajando en este sector en el país propiamente. Un dato que es interesante y también que les quería presentar, el número de mujeres investigadoras en países de investigadoras en países de América Latina y el Caribe. Esto es a datos 2015. Quise prepararlo, hoy estamos hablando de siete años que hasta la fecha de hoy, lamentablemente no encontré información más actualizada. Pero Ecuador, digamos, también, o sea, y por eso les presento el gráfico. No estamos, digamos, ni siquiera en el top 10 ni en el top 5 de investigadoras mujeres, ¿no? Entonces, eso también es importante analizarlo. El rol y el enfoque de género, sobre todo en este indicador que veíamos del 9.52. Entonces, sí es importante también y también cuestionarnos cómo poder promover justamente esto dentro de la Agenda 2030 con estos indicadores. Bueno, brevemente, el financiamiento para el tema de ciencia y tecnología e innovación. Este gráfico es importante por lo que les mencionaba del ecosistema. Cuando nosotros hablamos de financiamiento, está, esto es un, ahí está la fuente de Cepal propiamente, que establecen el, creo que ya me quedan dos minutos. Entonces, brevemente tenemos el, cuáles los actores propiamente, ¿no? Tenemos gobierno, universidades, empresas. Esto es clave que nosotros lo podamos tener claro, ¿no? Obviamente que aquí tenemos recursos de cooperación internacional que vienen a complementar dentro de este ecosistema el financiamiento. Este es, por ejemplo, el panorama de financiamiento. Esto está demostrado hoy en día que estamos en la cuarta revolución industrial, sobre todo el tema de tecnología, de ciencia y tecnología. Estados Unidos sigue siendo el principal país a nivel global que está financiando temas de I más D, ¿ok? Está alrededor del 3% que ellos están destinando versus América Latina que no llegan al 0.5%. Entonces, este es uno de los principales hallazgos que encuentra el tema de Cepal. Escaso gasto de I más D en el país y no hay cambios significativos estructurales. Cuando hablamos de cambios significativos estructurales y según los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, es algo, una información muy interesante que les quiero compartir, bueno, ya la noche de hoy, es, por ejemplo, Ecuador, que vemos aquí, obviamente, y aquí volvemos, los datos no están actualizados porque no existe la información reciente. Ecuador, por ejemplo, según fuente de financiamiento del sector, por esto del ecosistema, sector privado en azul, que vemos que casi es casi cero, quien ha estado financiando el tema de investigación en el país, quien ha estado financiando temas de investigación hasta el 2012 en el sector público y en verde otros, que puede ser operación internacional u otro tipo de financiamiento. Lo que es interesante aquí es quién ha estado ejecutando estos financiamientos y aquí sí se nota distinto el tema de la gestión de estos recursos. Quien ha estado gestionando los recursos del gobierno ha sido empresa en azul, en celeste tenemos gobierno propiamente y un verde otros. Entonces, lo interesante aquí es que el sector público estaba financiando propiamente el tema de ciencia y tecnología a través de empresas en el país. Obviamente que es lo opuesto que ha estado ocurriendo en países, digamos, desarrollados. Quien es el principal financiador, si se dan cuenta, es el sector privado, poco el público y otros, si ven como el caso de Corea, es totalmente a la inversa de los países de América Latina. Entonces, y también es a la inversa quienes han estado ejecutando. Ok, para que tengamos un poco de los datos que nosotros podemos ir reflexionando en la tarde. Bueno, ¿qué es importante? Bueno, la ODE, con respecto a la cooperación, bueno, la ODE propiamente en cooperación en temas de ciencia y tecnología todavía sigue siendo muy pequeña. Hay que hacer hincapié sobre todo en temas de generar programas bilaterales. Eso es algo importante que se tiene que establecer siempre en el tema de negociaciones. Y también hay un pequeño tamaño, sobre todo en el tema de actividades multilaterales. A través de la cooperación multilateral todavía también sigue siendo muy escaso. Y aquí, justamente, digamos, que veo que estamos justamente actores de distintas organizaciones. El rol de organizaciones de ONGs o del tercer sector y sector privado también es importante en este rol del ecosistema. Con esto ya voy a cerrar. ¿Cuáles son los datos de la cooperación internacional para el Ecuador? Estos son datos del 2020, que es lo último que tiene y que son oficiales de Cancillería. Ahora, vemos que los principales países que han estado apoyando aquí en el país son prácticamente Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Italia y Gran Bretaña. Son los cinco países que han estado apoyando en temas de ciencia y tecnología en el país en proyectos de investigación y becas propiamente, ¿no? Aquí, donde ustedes van a ver justamente dónde se ha estado concentrando el tema de los proyectos, principalmente en lo que es Manaví, propiamente, no sé si me equivoco, si es Manaví, perdón. Pero sí, ahí es donde la principal apuesta, donde han estado, digamos, estos proyectos. En total, perdón, en total, en el año 2020 hubo nueve proyectos de cooperación internacional que suman tres millones de dólares. Con respecto al total de cooperación que recibió el país en el 2020 de Ayuda Oficial para el Desarrollo, no llega ni al 1%. Estamos en el 0.7%. Entonces, sí es importante también, justamente, que en la lámina anterior, que se tiene que profundizar justamente en las negociaciones, también en temas bilaterales, que la cooperación se vaya a sectores estratégicos, como el tema de ciencia y tecnología, justamente enfocando a esto de lo que les mencionaba en la implementación de la Agenda 2030. Eso es lo que tenía presentado para el día de hoy. Uno, eso de la ciencia y tecnología como motor de desarrollo, justamente previendo este enfoque de desarrollo de tiempo libre y de productividad que está ligado al tema de ciencia y tecnología. La meta, el objetivo de ese 9, es que aterricen estos dos indicadores, ¿no? De financiamiento y también de número de investigadores. Y tenemos este tema de financiamiento para tecnología. Entonces, es un ecosistema que es complementario. Recursos públicos, incluso el día de hoy, yo no tengo estos datos a la mano, si no les hubiera presentado, analizar cómo está estructurado el, esto hay un término técnico que es la calidad, no es la calidad del gasto, sino el gasto presupuestario a que está destinado. Entonces, hoy en día está a estudios, por ejemplo, el último de Uruguay, sigue identificando como el principal fuente de financiamiento los recursos públicos. Ahora, el tema es cómo se está destinando y a qué porcentaje y a qué sectores se está destinando. Entonces, esa es también como las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Si estamos priorizando, digamos, otros sectores que no es ciencia y tecnología, no es como motor de desarrollo. Y complementario con sectores del sector privado y también cooperación internacional. Y los datos que les mencioné que, en términos netos, propiamente el 1% es lo que está apalancando en este momento la cooperación internacional en el país. Eso era lo que les tenía preparado. Muchas gracias. Espero no haberme excedido del tiempo. Muchísimas gracias, Andrés. Siempre es importante esta discusión alrededor de la ciencia, la tecnología e innovación. Para continuar con el hilo conductor que tiene como propósito el pensar la investigación en el caser académico, ahora concurre este diálogo. Gabriela Rosero es consultora de Cooperación Internacional y Desarrollo y nos va a dar unas luces, unas pistas, unas orientaciones sobre la situación del financiamiento al desarrollo, desafíos actuales y actores proponiendo el rol de la academia y lo que se debe hacer, lo que se debe satisfacer. Por favor, Gabriela, adelante. Escuchamos con mucha atención la intervención. Muchas gracias, César. Un saludo especial a los panelistas y en especial al IAEN por este espacio. Desde hace tres años estoy asesorando a nivel regional en temas de financiamiento innovador y por eso tal vez la perspectiva que voy a traer aquí tiene una perspectiva regional. Pero adicionalmente es lo que yo pretendo aportar hoy o abonar es en esa mirada, en esa visión sistémica importante que ha marcado y va marcando tendencia cuando miramos la cooperación en un sentido más amplio de lo que es el financiamiento al desarrollo. Una mirada sistémica, Andrés ya lo fue mencionando, con la agenda de Addis Abeba, esa mirada que permite tener una coherencia, busca tener una coherencia entre lo que es el financiamiento público, entre lo que es la cooperación internacional y un elemento adicional que tiene que ver con la participación del sector privado y el sistema financiero. Esa parte innovadora es la que pretendo traer. Coincido con Andrés en que la tendencia también nos marca esa alineación mucho más profunda hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos más allá de la mitad de llegar al 2030. Y evidentemente en el escenario post-COVID nos presenta un desafío especial en cuanto al setback que ha habido o al retroceso que ha habido, pero adicionalmente en la magnitud de los recursos que se necesitarán para llegar a cumplir con lo que se había propuesto. Adicionalmente, yo parto de una hipótesis, y eso es lo que quisiera en esta breve exposición plantear, y es que dado el actual escenario post-COVID, dado la actual necesidad de recuperación económica planteada para nuestros países, dado que en la región y sobre todo América Latina presentará una crisis de endeudamiento, o sea, de presión fiscal y de endeudamiento, yo creo que observaremos una combinación aún más fuerte entre la cooperación reembolsable y no reembolsable, si cabe el término, que se ha ido denotando ya en algunos mecanismos que vienen haciendo tendencia. Entonces, con eso, yo lo que quiero es poder contribuir a esa reflexión desde la academia de que es muy importante observar esas tendencias que se están dando, mirar que estamos ante un escenario de diversificación de actores y cómo la academia puede contribuir a perfilar los intereses de esos actores, los mecanismos que se están planteando de financiamiento y las oportunidades. Evidentemente desde el análisis, desde la crítica, pero que nos va permitiendo o nos va dando algunas pistas sobre lo que se viene. Lo que yo también quiero mencionar ahora es parte de la reflexión que se ha hecho desde la misma CEPAL, el Grupo de Financiamiento al Desarrollo, y del último informe, lo pueden revisar, el informe 2022 del Task Force de Naciones Unidas sobre Financiamiento al Desarrollo. Y nos plantea un escenario, yo solamente voy a señalar tres palabras que nos plantea este informe sobre financiamiento. Un mundo divergente, unas finanzas divididas, y evidentemente el retroceso que hemos tenido. ¿Por qué? Porque llegamos a este punto, resultado de una agenda bastante ambiciosa de Addis Abeba, que planteaba y plantea desafíos para los gobiernos en temas de financiamiento, lo sabemos, a nivel de generación de impuestos, de menor evasión, todo el tema de manejo de deuda sostenible, y cómo los países están accediendo a los préstamos, y que evidentemente lo que el informe nos presenta es esa divergencia entre lo que ha sido esta época de este escenario de pandemia desde los países desarrollados y lo que ha sido para nuestros países con un nivel de endeudamiento ya importante antes de lo que ha significado eso para poder acceder a préstamos en mejores condiciones. Pero también ha significado para el sistema financiero, y sobre todo aquí hablando desde la perspectiva de la banca multilateral de desarrollo, el planteamiento de nuevas facilidades financieras, de nuevos mecanismos para poder inyectar los recursos necesarios. Ahora, la agenda de Addis Abeba ya nos plantea dos desafíos, como los había mencionado anteriormente. Uno, el rol de los mercados de capital en el financiamiento al desarrollo. ¿Y por qué traigo esto aquí? Porque es una de las tendencias que tenemos actualmente en cuanto a la participación, no solo del sector privado, sino también de inversionistas de impacto, más adelante les pasaré a hablar un poquito más de eso, desde estos nuevos vehículos de inversión y de financiamiento que buscan generar un impacto, que buscan contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, y cómo desde ese escenario los gobiernos también tienen un desafío para poder tener y conservar esa visión sistémica. Creo que dentro de estas tendencias tenemos que analizar los tipos de instrumentos de financiamiento que hemos visto que se han desplegado para poder complementar el financiamiento público y en algunos casos, no quiero decir sustituir, pero sí buscar capitalizar aún más recursos para las prioridades nacionales. Y en ese sentido, creo que el escenario que tenemos actualmente y que se convierte también en una oportunidad, es todos esos instrumentos relacionados con las facilidades financieras, en donde ya en su momento uno de los primeros cooperantes con los cuales ya trabajamos, el tema de facilidades de inversión con la Unión Europea, en aquel entonces con la IF, como mecanismos que combinaban todo el tema de grants, de donaciones, más temas de subvenciones, más asistencia técnica. Adicionalmente, lo que vemos ahora también es la constitución de más fondos de impacto, no solamente con la intervención de capital semilla, sino de capital privado, y de este tipo de inversionistas que, como decía, son inversionistas que buscan un impacto, que buscan estándares o alinearse con estándares y con principios que no solamente les permitan generar vehículos pensados en qué voy a financiar y a quiénes voy a financiar, sino también en sus propias culturas organizacionales. Entonces, yo creo que aquí es importante, hablando del tema de fondos de impacto, como un mecanismo, un instrumento de financiamiento, que lo vemos en más, sobre todo cuando estamos hablando en el último reporte, de 230 mil millones de dólares, lo que significa ahora la movilización de este tipo de fondos, que detrás de esto está este compromiso del sector privado y del sistema financiero con principios que nos permitan tener ese filtro, esa certificación de que efectivamente son recursos que buscan un impacto específico. Y ahí solamente señalar que el avance que hemos tenido en estos últimos años y que se denota en cuanto a los principios de bancas responsables en el marco de la iniciativa de financiamiento climático, de la iniciativa UNEFI, de inversión responsable, como decía, que incluyen criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo con los principios de empoderamiento de las mujeres. Y el recientemente aprobado o consensuado principios de Kampala, que marca también un hito para quienes hemos venido trabajando en cooperación. Estos principios que resumen un acuerdo para la participación eficaz del sector privado en la cooperación. Entonces, es un mecanismo, son instrumentos de financiamiento que vemos en más, así como también lo que ahora se conoce como los bonos temáticos. Y si bien podría parecer que estoy trayendo sobre la mesa mecanismos, obviamente, de mercado, no pensando en la estructuración de esos mecanismos, sino en lo que persiguen y el tipo de objetivo y el alcance que pueden, escalabilidad que pueden tener en cuanto a levantar recursos, es bastante importante lo que está pasando con los bonos temáticos como un instrumento para alcanzar mayores recursos, inyectar mayores recursos para, en este caso, los objetivos de desarrollo sostenible o los objetivos nacionales de desarrollo. Este, a 2022 sabemos que se ha duplicado la emisión de este tipo de bonos con crecimiento del 62% si se compara con el año 2020. Y, adicionalmente, creo que serán este mecanismo que nos van a permitir concretar los acuerdos de París y en cuanto al financiamiento climático. Solamente señalar en el caso de los bonos, o sea que sabemos los bonos sociales que han sido como los de la primera generación, los bonos verdes que ahora han tomado mucho más relieve en el mercado regional, pero también de los bonos ODS. Y estoy hablando no solo de los bonos corporativos o privados, sino también de los bonos soberanos. Y señalar que hace un año, un año y medio, justamente el gobierno mexicano emitió el primer bono ODS en la región. Y cómo ese bono permite, a través del Ministerio de Finanzas, el alineamiento a los objetivos de desarrollo sostenible, el complementar el financiamiento del presupuesto nacional. Y, adicionalmente, cómo medimos ese impacto a través de informes de performance y de resultado. Entonces, quiero dejarles esa idea porque creo que son mecanismos importantes que están marcando tendencia. Y me atrevería también a plantear uno más, que es los canjes de deuda. Muchos de nosotros conocemos, 20 años atrás, lo que ha sido la experiencia de los canjes de deuda en Ecuador, creo que el tema con el canje de deuda Italia, que todavía seguimos implementando proyectos de desarrollo, pero que también se observa como una posibilidad pensando en la flexibilización de los criterios por los cuales los países acceden a endeudamiento, pero, adicionalmente, de relajamiento de la deuda. Ya la CEPA, al inicio de la pandemia, se propuso como esa voz regional, pero creo que los países se lo han ido planteando, en el caso de Ecuador, el planteamiento del canje de deuda para levantar recursos para, por ejemplo, la reserva marina. Entonces, esos mecanismos vienen, pero, adicionalmente, eso también plantea el mismo Addis Abeba, y estos nuevos, esta diversidad de actores, esta diversidad o diversificación de mecanismos, también vienen aparejados de un momento en el cual se están proporcionando herramientas para poder justamente aterrizar esta visión integral. Me refiero aquí rápidamente a lo que se está implementando a través del Sistema de Naciones Unidas en algunos países, Ecuador es uno de ellos, a través de los marcos nacionales de financiación integrados, que justamente es esa hoja de ruta para poder integrar en los sistemas de planificación y de presupuestación diagnósticos de necesidades de financiamiento, estrategias de financiamiento, de monitoreo y de gobernanza. Pero, ¿cuál es el elemento adicional? A pesar de que todavía tiene un alcance nacional, lo importante de esto es justamente llegar a cerrar esta diversidad de actores y cómo intervienen dentro de complementar los recursos necesarios para las prioridades nacionales. no es menor cuando, por ejemplo, en el caso de Colombia, del programa que se está implementando allá, se está discutiendo sobre cómo se puede contabilizar y hacer un track de los recursos que vienen del sector privado, que vienen a través de mecanismos como los fondos de impacto o los mismos bonos corporativos a los objetivos de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, independientemente si son ejecutados dentro del presupuesto nacional, que ese es otro de los grandes temas que vienen o desafíos que vienen. Entonces, creo que es un nuevo momento en donde efectivamente este tipo de herramienta nos está permitiendo a la región y a los gobiernos poder tener mucho más claro esa estrategia de financiamiento necesaria y cómo actuar con estos diferentes actores. Ahora, evidentemente, más allá de las reflexiones o las críticas que pueden haber sobre la intervención de estos nuevos actores, creo que también se ha hecho camino al andar desde el Sistema de Naciones Unidas en la definición o en proporcionar esos estándares y esos filtros para saber o certificar que esos recursos van o están contribuyendo al financiamiento a través de los estándares. Esta es la iniciativa SDG Impact o Impacto ODS de los estándares que el PNUD, el Programa de Naciones Unidas ha sacado orientados a empresas, a los fondos de capital privado y a los mismos BOR. Esto, rápidamente, para comentarles como las tendencias que hemos observado en la región y cómo estas tendencias se van convirtiendo en desafíos. Y creo que más allá de lo que se ha mencionado en cuanto a cómo nos planteamos en este nuevo escenario de recuperación y de búsqueda de financiamiento para la recuperación económica y la generación de empleo y, evidentemente, con un fuerte tema ambiental y adicionalmente de plantear los sistemas de cuidado como parte integral de esta recuperación, cómo desde ahí también nos planteamos ante la cooperación internacional, no solamente desde los nuevos criterios que deberían estar y eso yo creo que tiene un papel fundamental la academia también en esa incidencia de esos nuevos criterios más allá del cliper cápita para influir en las decisiones de financiamiento y también en el planteamiento de esta combinación de esfuerzos o de modalidades para influir en financiamiento. Estoy hablando de los financiamientos mixtos entre donaciones, préstamos, asistencia técnica. Pero también significa esta visión sistémica significa también un nuevo momento y un nuevo rol que creo que existe sobre todo para la reflexión de cara a los donantes de cómo plantean sus recursos o sus programas en el marco de los bancos multilaterales de desarrollo a través de flujos concesionales, a través del financiamiento de fondos multilaterales, ya un ejemplo de eso fue el acelerador ACT para herramientas de COVID, pero también en la promoción de estos instrumentos innovadores. La Agencia de Cooperación japonesa hace un año y medio emitió el primer bono de género realizado por Agencia de Cooperación Alguna a nivel global para poder financiar sus propios programas de cooperación. Como también desde los donantes se plantea y desde sus agencias de desarrollo se plantea programas que puedan tener estos componentes mixtos. Estoy hablando de la KFW en el caso Alemania, estoy hablando de la FD en el caso de Francia, porque efectivamente son mecanismos en algunos casos de mercado, pero que nos permiten a través de la inyección de recursos de cooperación tradicional poder hacer ese scale down hacia los segmentos que no son, no han sido atendidos o que en términos de mercado no serían tan rentables. Rápidamente, no sé cuánto tiempo tengo más, pero sí creo que... Estamos terminando ya. Perfecto. Quisiera dejarles con también dos desafíos que considero que son oportunidades a tener en cuenta y es cómo este nuevo marco, esta visión también nos permite y nos va a obligar aún más a poder generar mecanismos y herramientas para medición de impacto. A pesar de que sea un mecanismo de mercado, creo que en más lo que podamos hacer en cuanto a mecanismos de medición de impacto podrá asegurarnos que ese financiamiento sea aún más fuerte. Así como en procesos de transparencia necesario, no solamente desde los gobiernos, sino también desde el sector privado y el sector financiero. Adicionalmente, creo que se abre una oportunidad importante para poder construir nuevas herramientas de planificación, de presupuestación y de gestión con esta diversidad de actores y lo que implica a nivel de diálogos. Y yo creo que ahí también hay rol para la academia en la promoción de esos diálogos inclusivos. a pesar de que he hablado a nivel nacional, todavía nos queda el desafío de cómo aterrizar esto en lo local. Y finalmente, empiezo por la hipótesis que me había planteado. Creo que este nuevo momento, este ecosistema nos va a obligar a tener una mayor articulación tanto en la negociación, como decía Andrés, de lo que es la cooperación reembolsable y no reembolsable, incidencia con la cooperación tradicional y con estos nuevos actores. Finalmente, creo que también es importante considerar para la academia y para los niveles de investigación la oportunidad que pueden haber en mecanismos de cooperación triangular. Creo que ahí va a haber, más allá de lo que pase con la cooperación sur-sur, en la cooperación tradicional, la posibilidad de reforzar a través de asistencias técnicas y de intercambio de experiencias, estos nuevos mecanismos, estos nuevos actores, este ecosistema que se va perfilando. Así que, yo lo dejo ahí. Muchísimas gracias una vez más por el espacio. Muchísimas gracias, Gabriela Rosjero, ella es consultora de cooperación internacional y desarrollo. Que ahora nos acompaña Ana Patricia Muñoz, es directora del Grupo FARM y le hemos pedido que nos ilustre en términos de lo que significa la importancia de incidir en la política pública a través de la investigación. Por favor, Ana Patricia, muchísimas gracias, te escuchamos adelante. Muchísimas gracias, un gusto volver a ver a Gabriela, Andrés, César, qué bueno compartir este espacio contigo y que no sea uno donde analizamos la desesperante coyuntura nacional, así que, qué refrescante hablar de otros temas. Gracias al doctor Aro, muchas felicitaciones de todos ustedes por estos 50 años de aniversario, gracias por hacernos parte de esta conversación. Tenía algunas ideas, pero no puedo dejar de mencionar algunas cosas atando a lo que mencionó Gabriela, porque creo que ella nos ha retado a pensar en el futuro que ya es presente. Desde FARM, hace dos años y medio, hicimos una publicación que se llamaba Nuevas formas de financiamiento para el desarrollo y el rol de la sociedad civil y cómo el marco normativo en Colombia, por ejemplo, está 10 años adelante a lo que es el Ecuador. En ese momento no había todavía misiones como ahora ya de Buenos Verdes, de género de vivienda en el Ecuador. En los últimos dos años ha sido acelerado mucho, pero no se conversaba. Entonces, todavía incluso el vocabulario, Blended Finance, creo que todavía tenemos mucho que aprender de otras experiencias. Y como tú mencionabas, Gabriela, y ahí pensaba yo cuál es el rol de la sociedad civil y también de academia, esta parte que mencionaste al final y quiero enfatizar nuevamente es la evaluación de impacto que sí o sí tiene que ir atada al rendimiento de los bonos y que me parece que al menos en América Latina y en nuestros países no se le pone tanto énfasis como los bonos de impacto que sí se emiten en Estados Unidos. Por ejemplo, Goldman Sachs emite un bono, la evaluación de impacto tiene que estar pero perfecta y eso tiene que hacerse a través de academia o centros de investigación muy, muy especializados. Yo creo que ahí hay un mercado importante en el mercado en el buen sentido de la palabra para el rol de la academia y de centros de investigación entonces no quería dejar de lado eso. Y bueno, el reto de mi presentación y voy a presentar yo también unas diapositivas siguiendo el ejemplo de Andrés es este de cómo ligar la investigación a la incidencia. Quizás una mini definición antes para nosotros la incidencia va más allá de incidencia en la política pública o no normativa es la incidencia en lo público cómo logramos que la academia los ciudadanos se involucren en el espacio público y eso nos reta a esta definición más abstracta pero nos abre un mundo de posibilidades lo que quiere decir que no necesariamente la academia tiene que enfocarse que pase una norma no necesariamente vamos a estar satisfechos solamente si pasa una ordenanza municipal sino que hay muchas fases en esa incidencia en lo público en la que la academia no solo tiene una oportunidad sino yo diría una obligación de estar presente y activa y ahí vemos al IAN en muchos de estos espacios de ellos lo podemos testificar desde Eskely desde Faris desde otras organizaciones que somos parte de la alianza para el gobierno abierto que el IAN ha estado presente en todas las reuniones y esa incidencia esa incidencia en lo público y creo que ese rol es muy complicado lograr que otras universidades se incluyan porque no da puntos para la certificación cuando viene el SACES o el SEACES o ya no sé cuál nombre es pero eso es lo valioso para la sociedad entonces quería solo empezar con estas breves introducciones voy a compartir ahí mi pantalla y me cuentan por favor si están viendo sí adelante sí ya voy a tratar de ser súper breve y espérenme un segundo que desapareció de mi pantalla ahí sí todavía ven ya gracias entonces bueno solo como una introducción FARC es un centro de investigación y acción somos un think and do tank que genera evidencia para incidir en la política pública y en prácticas ciudadanas que buscan la transformación e innovación social y específicamente la equidad y la igualdad en nuestra sociedad tenemos varias áreas de trabajo ustedes ven ahí el área de democracia y transparencia desarrollo sostenible investigación evaluación y educación pero claro aquí se acaba la propaganda de lo que hacemos en Faro porque voy a regresar al contexto en el que vivimos y es uno en el que yo insisto en cualquier presentación en la enorme desigualdad que tiene Latinoamérica siendo persistentemente el continente más desigual de planetas ustedes pueden ver ahí los datos y esto es pre-COVID donde se ve la proporción que acumula el 1% más rico como ingreso total en América Latina alrededor del 27% muy arriba de los otros continentes y dentro de América Latina el Ecuador no tiene no tiene muy buenos indicadores pero en este contexto viene la pandemia a incrementar la desigualdad y lo que ustedes ven aquí son el porcentaje digamos para simplificarlo es cómo influyeron las medidas de mitigación que tomaron los gobiernos y cuán importantes fueron y ustedes ven aquí Ecuador es el país que menos medidas de mitigación implementó luego de México por muchas razones en parte no tenemos política monetaria problemas fiscales voluntad política lo que ustedes quieren la realidad es que nos golpea a uno de los países más fuertes no hay medidas de mitigación y por qué estoy mencionando todo esto porque qué hacer cuándo y cómo tiene que ser informado por evidencia que venga de la academia con una idea de investigación aplicada entonces cómo buscamos una solución en este contexto de desigualdad de ajustes fiscales y de falta de políticas públicas de mitigación es ahí donde la incidencia desde la investigación es fundamental no sólo eso sino que la Cepal ya decía al año de la pandemia que Ecuador iba a ser uno de los países donde más se incremente el índice de Gini que nos muestra cómo va la desigualdad en los países y efectivamente esa estimación de la Cepal se fue cumpliendo con un incremento sostenido del Gini en el Ecuador según los últimos informes de Linux aquí nuevamente hay otra información que yo les digo frecuentemente y es del Observatorio de la Cepal confirma lo que decía el Banco Mundial esto fue de enero del 2021 pero yo voy frecuentemente y la historia se repite ustedes pueden desplegar qué medidas de mitigación según el tipo de actuación si se quiere o de política pública se han emitido y el Ecuador en la mayoría de los casos sigue seando al piso digamos de lo que se ha hecho nuevamente hay investigación para la incidencia es fundamental para tener medidas de advocacy y de resultados que no nos permitan estar aquí entonces este es un tema más social económico y ahora voy a pasar a una diapositiva que muestra el estado de situación del mundo en cuanto a las libertades civiles si se quiere y este es del Civicus Monitor que lo que muestra es cómo está funcionando el espacio cívico y otra vez no podría mostrarles esto si no hubieran datos si no hubiera un índice riguroso si no se lo recolectaría sistemáticamente a nivel mundial y que vamos a liar de la anécdota y que permite a organizaciones sociales civil que permite a hacedores de política pública que permite a luchadores de derechos humanos que permite a activistas mostrar cómo está la situación entonces sin estos datos sin esta metodología nos quedan las historias las narrativas que son importantes pero que tal vez tienen una limitación en el efecto que se va a tener y aquí lo que se vio entonces desde aquí ha salido un informe más de Civicus es que como ustedes ven hay muy muy pocos países contados con los dedos de las manos que están en un ambiente cívico abierto y en ese entonces hubo dos países que de hecho los bajaron a a a a un espacio obstruido y estos fueron Chile y Ecuador en parte debido a las protestas a la acción represiva que hubo ante ciertas protestas y entonces entre tantas preguntas y tanta necesidad del Estado de tener respuestas desde la investigación ustedes pueden ver aquí que América Latina se queda corta en 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 la activación en este caso yo les he puesto de los think tanks o de los centros de investigación que en este caso de hecho incluyen centros de investigación dentro de universidades y aún así se queda muy corta comparado a los otros continentes y ahí esta conexión hay hay varias iniciativas desde el sur para promover investigación desde el sur como Southern Voice que se la hace entre alianzas con think tanks y con y con academia para influir ya a escala global incluida las nuevas agendas la agenda común de las Naciones Unidas por ejemplo entonces aquí es muy importante porque se puede incorporar otros enfoques como el que de derechos humanos ya mencionaba Gabriel el tema de transparencia cómo se generan los lazos con poblaciones vulnerables y cómo hay evidencia y evaluación de las políticas públicas me dicen mamá si ya me estoy al canto este gráfico de aquí es un esquema más que una representación medible ¿no es cierto? de cómo están las relaciones en el ecosistema de investigación y de producción de evidencia en América Latina y como ustedes ven la universidad todavía se siente aislada de todo el ecosistema y la sociedad civil aún más aislada y para lograr esta incidencia se necesita esa investigación ¿y por qué es importante esa investigación rigurosa para influir en la toma de decisiones? y aquí uno gráfico que a mí me encanta y por eso lo pongo siempre correlación versus causalidad esto parece obvio pero es fundamental para la toma de decisiones porque a veces en esas conversaciones en las que estamos con César sobre el contexto ecuatoriano muchos utilizan la correlación como que si fuera causalidad y no se hace el esfuerzo cualitativo cuantitativo de ver realmente analicemos concretamente si es que esto es una coincidencia o es que está provocando algo para tomar decisiones y ahí la academia tiene un rol fundamental entonces aquí hay un gráfico donde se correlaciona el número de cigüeñas con el número de nacimientos y es una correlación muy muy importante y muy fuerte entonces la conclusión sería que los bebés nacen de las cigüeñas y creo que no evidentemente no nacen de las cigüeñas pero es un ejemplo para ilustrar que fácilmente con ciertos argumentos o incluso con números se puede cometer errores muy graves para la toma de decisiones y voy a incluir solo un ejemplo más que yo los pongo en la caja de rompiendo mitos porque es importante la investigación para romper estos mitos mucho sobre educación financiera te habla como que la solución a los problemas financieros de las sociedades no son estructurales pero solucionan dando clases de educación financiera hay un metanálisis de 120 investigaciones que muestra que la educación financiera tradicional no sirve que es importante trabajar en otro tipo de metodologías y de estrategias que no voy a pasar ahora sobre ellas pero para eso es importante la evaluación para eso es importante la investigación entonces aquí hay un par de ejemplos sobre las prácticas que se hicieron en República Dominicana todos tomados estos ejemplos del Poverty Action Lab que pueden estudiar todos ustedes este de aquí uno basado en tablets para mujeres en Colombia y muestran la eficiencia de estas políticas públicas que normalmente pueden ser mucho más eficientes si es que sabemos medirlas y ahí nuevamente la academia es fundamental y después más allá de esta investigación de impacto o evaluación creo que es fundamental que la academia se involucre en temas de ciudadanía en temas de democracia en temas de participación en temas de ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones y un ejemplo humilde digamos desde Faro en las elecciones anteriores hicimos un análisis de 1.501 propuestas de los 16 binomios y elaboramos 90 diagnósticos en temas importantes para el país y esto lo hicimos con en alianza con la academia y con y con otras organizaciones porque ninguna organización peor una pequeña tiene el monopolio del conocimiento de la metodología o el financiamiento necesario y con esto termino en esta importancia de trabajar en conjunto para producir investigación aplicada con claros objetivos de difusión y de y de cambio y de incidencia que creo que hay mucho todavía por ser en el Ecuador y por eso es una oportunidad grande y qué bueno que el IAEN esté poniendo eso también al centro de la agenda de su celebración así que con esto les agradezco muchísimas gracias Ana Patricia una estupenda exposición lo propio para Gabriel y para Andrés simplemente voy a recapitular algunas ideas fuerza no todas porque hemos tenido una cantidad de información además de muchísima calidad que nos abre las expectativas a varios debates creo que es muy importante esto que puso Andrés en discusión de lo que significa la relación de investigación más desarrollo más innovación en el marco de la ciencia y la tecnología pero sobre todo en mirar esta radiografía de lo que supone y cómo aterriza en la realidad el impacto que tiene la inversión que hace la empresa la inversión que hace el gobierno y la inversión que hacen los otros para que los países puedan mejorar sus niveles de desarrollo cuando apuestan por investigación en el caso del Ecuador decían sobre la base de su diapositiva que se mira no es cierto cómo cómo se ve que el inversor más importante es el Estado pero que curiosamente es el Estado el que viene como dar auxilio a la empresa privada lo contrario sucede en los países desarrollados es decir cómo la empresa privada finalmente termina dándole una orientación al Estado de forma bastante distinta pese a que no hay cifras actualizadas como empatiza Andrés no es cierto sin embargo es importante mirar con mucho detenimiento estas curvas en cómo cómo se puede evidenciar no es cierto el número de investigadores el número de investigadores pero también la relación del porcentaje del PIB en cuanto a lo que significa la inversión en investigación desarrollo innovación sobre todo en países de envías de desarrollo como el Ecuador me parece muy interesante atado a esto lo que dijo Gabriela no es cierto siempre tener una mirada sistémica una mirada sistémica de lo que nosotros estamos hablando en un mundo que ella dice que es divergente no es cierto un mundo que es dividido pero además de un mundo de unos altísimos niveles de incertidumbre y pone también Gabriela el énfasis pone no es cierto las tildes en discusión en estas nuevas modalidades de inserción de nuevos países a mecanismos de cooperación diferentes y creo que hay un ejemplo es Colombia pese a que Colombia es un vecino que estaría muy cerca pero sin embargo con muchos años de distancia a lo que significa innovar en estos procesos quiero yo llamar la atención en lo que Ana Patricia nos indica no es cierto en el sentido de buscar nuevas formas de desarrollo y financiamiento pero algo que me deja a mí sonando y genera una alerta es cómo se puede establecer una incidencia en el público y cómo las universidades la academia todavía no tienen un papel muy protagónico porque eso finalmente no es calificado dentro de los procesos de categorización y recategorización de las universidades pero que finalmente serían muy interesantes en cuanto a la incidencia de replantear el tema en lo público finalmente yo les diría que es un tema muy apasionante es un tema que nos abre las puertas a discusiones mucho más amplias y que creo que las estamos abriendo y le estamos dando apertura en estos 50 años del IAEN con este primer foro y más bien plantearles a los panelistas una sola pregunta por favor con poquísimos minutos cada cual para hacer un segundo panel pero comenzando más bien en un orden distinto ahora comenzando por Ana Patricia luego por Gabriela y terminando con Andrés ¿cómo debería ser el papel de la universidad de la academia en términos de buscar mecanismos de cooperación internacional que apoyen a lo que tú decías Ana Patricia es decir a tener una información rigurosa una data de calidad y que sobre todo existe una verdadera incidencia para que vincule universidad y sociedad la misma pregunta para los tres comenzamos contigo Ana Patricia gracias César súper rápido a mí se me ocurre que hay algunos cooperantes que son ideales para esto porque buscan el mismo objetivo y este que se me ocurre primero es del IBRC que es financiamiento canadiense entonces van desde muy específicos ciencia salud en mujeres con fondos algunos muy específicos solo para la academia y con un enfoque de impacto y de incidencia real entonces yo diría ahí ese es el que primero se me ocurre y tenerlo muy muy presente para aplicar las diez mil veces que sean y hacerlas y lo otro es que yo creo que en ciertas universidades más que en otras funcionará pero la idea de investigación acción o de evaluación participativa es decir de cosas que se acerquen a la comunidad dentro del ámbito de acción creo que es importante y eso se logra teniendo trabajo directo con organizaciones de sociedad civil o con comunidades que les permita hacerlo de manera respetuosa y en el largo plazo esa es la segunda cosa y la tercera es hacer que yo creo que es fundamental y de hecho desde algún tiempo nosotros también hemos estudiado cómo están cómo se valora y cuál es el modelo de gestión de la parte de vinculación con la comunidad es decir revalorizar ese rol que sí tiene la universidad por obligación en el Ecuador cómo no se lo pone como al último de la fila sino se lo vincula con la investigación en procesos sostenidos que tengan real impacto y que incluyan actividades como las que tú mencionaste ya de aporte directo a la sociedad si es a través de veeduría si es a través de participación en concursos para elección de autoridades como miembros del proceso de selección si es a través de evaluación de impacto es decir cómo se da la vuelta a la vinculación para tomársela en serio y que fortalezca la investigación con mirada a la incidencia diría esas tres cosas muchísimas gracias Ana Patricia por favor Gabriela la misma pregunta cómo la academia puede fortalecerse a través de la búsqueda de recursos de cooperación que puedan mejorar temas de desarrollo de innovación y vincularse de mejor manera con la sociedad yo creo que desde el aspecto problemático resaltaría el tema de cómo la academia puede presentar soluciones ante las tendencias actuales yo coincido y qué bueno que Ana Patricia también coincidió en el tema de herramientas que están más orientadas a lo que está pasando actualmente el tema de medición de impacto se viene muy fuerte y ahí no solamente es el interés desde lo público sino también de estos actores privados que están construyendo estos mecanismos entonces creo que en la medida en que primero se puedan dar desde soluciones a estas tendencias creo que es importante segundo creo que como dije el tema de los diálogos de poder promover espacios de diálogo es parte también de ir construyendo ciudadanía y también de intervenir en lo público creo que es importante porque hoy más que nunca tenemos un ambiente mucho más complejo de muchos actores diferentes intereses yo creo que ahí pueden jugar un rol importante y creo que para la búsqueda del financiamiento es importante también actualizar los mapeos que se pueden hacer desde la academia o sea yo sé coincido también IDRC coincido en desde de cara a la Unión Europea de cara a la EULAC Foundation que también tiene esta perspectiva regional pero también creo desde el rol de la banca multilateral y actores como mencionó también Ana Patricia Goldman Sachs y estos que están dispuestos a invertir también en estas soluciones y darle una participación a la a la universidad muchas gracias Gabriela concluimos contigo Andrés tienes tienes ese esa posibilidad enorme de cerrar el foro con broche de oro esa responsabilidad bueno sí a veces hay una ventaja de cerrar porque quizás voy complementando las ideas que las panelistas han ido aportando a ver yo quiero cerrar justamente con un tema que a mí me encanta muchísimo que es la construcción de confianza yo creo que rol sobre todo de la academia para la consecución de recursos de cooperación internacional y del ecosistema de financiamiento para el desarrollo es la construcción de confianza por ejemplo Eleanor Ostrom que es la una de las digamos economistas y primera mujer que ganó el premio Nobel de economía ella establece que existe una relación directa entre mayores niveles de confianza tenemos mayores niveles de cooperación existe el rol de la academia en este ecosistema y sobre todo para el caso de Ecuador yo creo que es clave para la construcción de confianza y la construcción de alianzas inclusivas quiero decir que el la academia ya sea universidades think tanks u otros centros ciertos de investigación o observatorios pueden ser esos puntos de enlace para la construcción de alianzas inclusivas y de construcción de confianza ya sea con el gobierno local con el gobierno nacional o con entidades sectoriales que permita justamente la construcción de confianza y en función de eso nos permita replicar yo soy apasionado por el tema de cooperación subsurio triangular porque creo que el Ecuador no tiene que tampoco inventarse el agua tibia si ya otros países que están desarrollados implementaron fórmulas que funcionaron nosotros podemos replicar esos modelos y propiamente eso se aterriza en política pública de mercado coordinadas propiamente entonces si nosotros logramos que la que la ente académica o la academia puede construir estas alianzas inclusivas de generar confianza propiamente podemos generar estas políticas de mercado y conseguir propiamente financiamiento para la construcción y apuesta de proyectos incluso para sectores estratégicos como el tema de ciencia y tecnología e innovación solo por poner un ejemplo y esto ya lo establece y vuelvo voy a citar casi a los países del inicio que yo les puse de esto del desarrollo propiamente por el tema de tiempo libre por ejemplo los nórdicos desarrollaron estas políticas obviamente construcción de confianza entre todos los actores de desarrollo para estas alianzas inclusivas hoy en día por ejemplo los países nórdicos lideran todo el tema mundial de aparatos auditivos tienen una empresa que se llama Oticom y esto es gracia al tema de ciencia y tecnología Nova Dordich que es el centro de grupo de biotecnología denominado Medicom Valley ellos tienen por ejemplo un nicho global propiamente de todo lo que es biotecnología entonces esto es gracias a estas alianzas inclusivas entonces yo creo que propiamente la academia puede ser ese actor que construya confianza entre todos los actores de desarrollo y que permita realmente plasmar todo el tema o migrar digamos a un tema de ciencia y tecnología en el país muchísimas muchísimas gracias Andrés no podemos dejar de expresar nuestra gratitud nuevamente a los panelistas hemos tenido un set de lujo en donde nos acompañó Andrés Gutiérrez presidente de la red ecuatoriana de cooperación internacional y desarrollo a Gabriela Rosero consultora de cooperación internacional y desarrollo y a Ana Patricia Muñoz directora de grupo FARO esta es una iniciativa que inicia con este foro y varios hacia adelante conmemorando los 50 años de vida del primer instituto de posgrados del Ecuador muchísimas gracias una buena noche y siempre estamos muy pendientes de lo que la ciudadanía exprese de la comunidad académica nos diga en cuanto a la relación estado sociedad académica muchísimas gracias una buena noche y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos gracias una buena noche un gusto gracias gracias a ustedes muchísimas gracias 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 por ver el video.